Bueno, pues aquí estamos esta tarde con Marta Barreno, la protagonista, la artista que ayer fue protagonista de La Voz Kid y que nos dio ese disgusto, pasada la una de la mañana, momento en el que se sabía que llegaba la batalla y en la que el jurado, especialmente Rosario Flores, tomaba la decisión de dejarla en el camino, en esa batalla de La Voz Kid. Nosotros, orgullosísimos de esta linense, a la que vamos a saludar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame cuáles son las sensaciones que tienes. Tú esto lo viviste hace ya unos cuantos meses, pero para nosotros es muy reciente, ¿no? De anoche a la madrugada. No queremos dejar más plazo para poder hablar contigo. ¿Cuáles son tus sensaciones, habiéndolo revivido unos cuantos meses después, ayer en televisión? Yo no estoy triste, yo estoy muy contenta porque solo con haber llegado allí es muy difícil y haber entrado, pues, ya con eso, ¿no?, uno se siente satisfecho. Y allí no se pierde nunca. O se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Y yo estoy muy contenta de haber llegado allí. Mi compañero, yo con él tenía muchas amistades, ¿no? Y también estoy contenta de que lo haya pasado. Ha sido injusto, Marta, porque todos tenemos la sensación de que tú podrías haber tenido mucho más recorrido. Los comentarios, además, que hemos recibido en el periódico invitan a eso, a que tu recorrido podía haber sido mucho más largo en el programa. Sí, hombre, podría haber sido más largo, pero así lo decidieron y ya. ¿Pero te suena injusto o no quieres decir eso? No, injusto tampoco. Eso, en verdad, el momento, a lo mejor ellos, ellos dijeron que tenían otra idea y que cambiaron en el último momento. Así que yo no lo veo injusto, yo lo veo como el destino que hacía así y ya está. ¿Cómo se ve desde la televisión? ¿Es igual cómo lo viviste en primera persona? ¿Cuándo fue? ¿En qué mes fue exactamente cuando lo grabaste? ¿Lo viste igual por la televisión que lo recordabas? ¿Cómo lo viviste en persona? Yo es más... yo lo recordaba como yo estaba más nerviosa, más... no sé explicarlo, más... no sabía qué hacer. Estaba más tensa, más rara y lo que pasa es que ayer, viéndolo o no, estaba más contenta y mira, no sé qué, y... ¡Ay, pues mira, está muy bonito! Y todo el mundo hablándome y lo vi, ayer lo viví bien. ¿Cómo te viste tú en persona? Es decir, ayer como lo viste por televisión, como televidente, ¿satisfecha con el resultado? ¿Satisfecha con la forma en la que tú cantaste? Sí, muy satisfecha porque yo lo vi en una batalla buena y como dijo David Bisbá, esa batalla sí que fue la búsqueda. Era como una final anticipada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal con los otros concursantes? Imagino que bien, ¿no? Habrá dejado ahí dos amigos, especialmente el chico que era el ganador, que era un poco de tu edad. Sí, era más de mi edad, ¿no? Y con él había cogido más relación. También con otros de otras batallas también tenía más amistad, ¿no? Pero sigo teniendo la misma amistad y con ellos me llevo súper bien. ¿Mantienes el contacto? ¿Mantienes por WhatsApp? ¿Hablas con ellos todavía? Cuéntame. Sí, nos llamamos por WhatsApp, por videollamada y hablamos mucho. Cuéntame cómo fueron aquellos días en el programa. ¿Cómo fue esa interioridad de esos días? ¿Fueron muchos días, pocos días? ¿Cómo fue esa grabación de la Bosquí en la que tú participaste? No fueron tantos días, fueron creo que fue tres o cuatro días. Pero me lo pasé muy bien, estuve aquello muy divertido y disfruté mucho grabando y me lo pasé de escándalo. O sea que es una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia muy buena. ¿A partir de ahora qué, Marta? Porque has estado en la Bosquí, has estado en primerísimo nivel, has demostrado tus cualidades, tu valía, tu capacidad. ¿A partir de ahora qué? Por un lado, seguir estudiando, eres una niña, seguir formándote lógicamente en tu estudio, pero ¿y en la carrera artística? ¿A partir de ahora qué? Yo seguiré cantando, donde me llamen iré y hay mucha gente que me sigue por Facebook y me llaman, me apresenta a este concurso, ven aquí que vamos a una gala y canta y me llamarán, me seguirán llamando y allí estaré yo para cantar. ¿Qué te dice la familia? Sobre todo el abuelo, este es el de la croqueta, ¿no? Este es el que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué te dice la familia? ¿Qué te ha dicho? Porque me imagino que habrá sido un respaldo importante, ¿no? Sí, todos están muy contentos y todos me dicen, tú no estés triste, que nada más que llegáis es muy grande, sigue para adelante y no te rindas, así que ya que si ese es tu sueño sigue y todos están muy contentos por mi estación. ¿Cuánta gente habría querido vivir esa experiencia, no? Y aunque solamente hubiera sido quedarse en el paso anterior, que tú pasaste con todo el orgullo del mundo entero, ¿cuánta gente habría querido vivir esta experiencia, no? Sí, porque fueron mucha gente las que se presentaron al casting y llegar nada más que a las audiciones ya es difícil. A ver, yo pasar a las audiciones, estoy muy contenta. ¿Qué le dices a tus fans? Que tienes un montón, tienes una legión, tienes un Facebook ahí de fans, tienes en la calle Real un montón de gente que te sigue, comparte tus noticias. ¿Qué le dices a ellos, a los que están ahora viendo la entrevista en directo y a los que están compartiendo este vídeo? Yo estoy muy agradecida porque me apoyan mucho, me dicen muchos piropos y yo siempre voy a dar gracias y siempre voy a estar muy contenta porque me siguen mucho y espero que sigan así y que me sigan más gente en el club de fans, de Facebook y en Facebook. Ahí dice José Antonio Navarta, dice, dile algo a la línea, ¿qué le dirías a la línea a esta gente que te está viéndote ahora en directo? Que yo estoy muy contenta de haber dejado la línea en un arco tan grande como es aquello y que yo me siento muy orgullosa de la línea y siempre vaya donde vaya, voy a ir poniendo la línea siempre por delante. Ahora tienes seis meses más de contrato, me ha contado tu abuelo, tienes seis meses más de contrato, pero dentro de seis meses abierta a todo lo que te venga por delante. Y a todo lo que me venga yo voy a estar ahí. Enhorabuena por lo que has hecho, que esto es muy grande, muy importante y nosotros hemos querido estar desde el principio, no hasta el fin, porque esto nada más que es un punto y seguido, así que seguirá para adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena, pues Marta Barreno, protagonista, guapísima, como dice Miriam Álvarez, que es otra de las que nos ha hablado aquí en el Facebook Live, en el directo de La Calle Real. Gracias por dejarnos compartir contigo esta experiencia, por lo menos se ha atendido nada más que terminaba el programa por la noche y al día siguiente estar aquí para nosotros y enhorabuena por lo que ha vivido. Muchas gracias. A usted. A usted.